La Municipalidad Ha iniciado una acción contra el ruido Bajo el lema El silencio es salud Hace ya más de 40 años Que se han dictado ordenanzas compulsivas Sin lograr los resultados esperados Nosotros ahora cambiamos el esquema Porque sabemos inteligentes A los habitantes de la capital Ellos van a comprender A través de la persuasión La conveniencia de combatir el ruido Y darnos males mayores Por eso En lugar de encarar una campaña de represión Hemos buscado El apoyo de todos los organismos oficiales Y entidades privadas Dichas instituciones Serán las que realmente Llevarán adelante la acción Tratando de aminorar En esta primera etapa Los ruidos molestos Para luego combatir La contaminación ambiental Sobre el particular El general Perón En su formidable mensaje Ecuménico Pronunciado en el año 1972 Hizo hincapié en la preservación En la preservación de lo ecológico Es decir Evitar la destrucción De la naturaleza viva Ustedes Que tienen la amabilidad De escucharme Pueden advertir Como sucesos argentinos Se suma también Espontáneamente Como lo han hecho Otras entidades oficiales Y privadas A esta cruzada De verdadera solidaridad Humana Gracias a todos